Enseña la planta adelante En estas vallas, aquí En estas vallas Buena, buena, me gusta, me gusta lo que veo Ahí hay rondos Ahí hay rondos Se había trabado un poquito No, 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 no Ahí, eso es, buenísima Eso es, buena Arriba Buena Acá iba, bien Alex Bien Alex Bien Alex Miquel 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 Miquel